Buenos días, bienvenidos a la entrevista de A Primera Vista en 106.9 FM Radio. Hoy estamos en una edición más que especial. Hoy nos acompaña el expresidente de la República, periodo 2009-2014 de El Salvador, Mauricio Funes. Mauricio, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, un placer de que estén acá en Managua y, por supuesto, estoy a tu entera disposición. Cada vez que tú me has invitado al programa que dirigís en la radio, siempre he estado disponible para tocar los temas que más interesan y que tienen que ver con la coyuntura nacional. Entonces, aprovechemos el tiempo y conversemos sobre los temas que te interesan. Perfecto. Mauricio, hemos tocado en todas las entrevistas, como usted lo ha mencionado, sobre todo la coyuntura, lo que está pasando en el país, pero muy poco también hemos tocado su condición también. Quizás solo le damos un par de bosquejos, pero quizás para entrar y quizás una entrevista un poco más personal, digamos, en buena parte del momento que tengamos. ¿Por qué sale usted del país, Mauricio? Bueno, yo decido venir acá a Managua porque no encontré posibilidades de trabajo en El Salvador. De hecho, una vez terminé la presidencia de la República, comencé a trabajar como consultor del grupo Órbita de Jorge Hernández, que, por cierto, en estos momentos se le enfrenta a un proceso judicial en el caso de estape a la corrupción, por el cual fue imputado y condenado a 10 años de cárcel el expresidente Antonio Saca. Él figura como una de las personas que articuló todo el proceso de lavado de dinero creando offshore en Paramá y con lo cual le movilizó aproximadamente 15 millones de dólares provenientes de la partida de gastos reservados en la época del expresidente Saca y que fueron a parar a sus empresas, particularmente al grupo Samix. En ese momento habíamos llegado a un acuerdo de que yo le iba a servir para montar un grupo mediático. Él había comprado la página, él había comprado también una frecuencia de radio que luego llamó Órbita FM y tenía una frecuencia que compró durante su época en que había sido entrevistador y vicepresidente de noticias de la telecorporación salvadoreña bajo el gobierno de Saca, una frecuencia de televisión. Y entonces quería crear, su objetivo era crear un conglomerado de medios, televisión, radio y prensa escrita, pero fundamentalmente prensa digital. Y me contrató a mí como consultor. Pero cuando... ¿Y qué significa ser consultor en esa área? Ayudarle a montar el proyecto, asesorar, entrenar a los periodistas, definir la línea editorial, asesorarle en la compra de equipos, sobre todo en lo que es mi especialidad que es fundamentalmente televisión. De hecho yo trabajé mucho en la redefinición editorial de la página. La página era un medio de comunicación digital que había sido fundado por lo menos seis, siete años atrás, que tenía una orientación de derecha y la idea era convertirlo en un medio alternativo que tuviera incidencia nacional como ya a esas alturas lo era, por ejemplo, el periódico digital El Faro. Entonces, a mí me contrató Jorge Hernández, llegamos a un acuerdo de que yo podría trabajar. Bueno, yo tenía varias posibilidades de trabajo. Una de ellas era trabajar como asesor del expresidente Salvador Sánchez Serén, pero nunca se concretó. De hecho, pasaron los meses y nunca me llamó el expresidente Sánchez Serén para que trabajara con él. Él me había dicho de que a él le gustaría que yo le asesorara en algunas decisiones porque había sido presidente durante cinco años, pero eso nunca se concretó. En El Salvador los expresidentes no tenemos una pensión, como muchos creen. Una vez uno termina la presidencia de la República, sencillamente deja de presidir salario a menos que tenga una empresa, como ocurrió con el expresidente Saca, que cuando termina la presidencia de la República, se dedica a sus negocios y a administrar las 15 radios que forman el grupo Samyx. O como lo podría hacer en estos momentos Nayib Bukele, que al terminar la presidencia de la República, si no decide reelegirse, luego que la sala de lo constitucional le allanó el camino para buscar la reelección inmediata, hoy en el 2014, él podría dedicarse a las empresas de su grupo familiar. Yo no tengo empresas, yo nunca construí empresas, yo siempre fui un periodista que trabajó en medios de comunicación y yo no tenía empresas. Cuando termina la presidencia de la República, yo no tenía empresas que administrar ni que dirigir, no tenía inversiones tampoco que administrar o dirigir. Entonces, tenía que buscar una forma de trabajo. Y una fue, una opción fue justamente con Jorge Hernández, con el grupo Orbita. De hecho, estuve trabajando cerca de un año. Pero luego después, cuando la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena, ordenó una investigación por enriquecimiento ilícito a finales del 2015, inmediatamente Jorge Hernández decidió suspender mi contrato. Y entonces, yo tuve que buscar la manera de ver en qué iba a sobrevivir. Yo tenía contactos acá en Nicaragua para trabajar en medios de comunicación. De hecho, hay un empresario mexicano que fue el que compró el canal 11 de televisión y el canal 12 de televisión, que acá había comprado el canal 2 y el canal 10. Entonces, hablé con él y le dije que quería explorar la posibilidad de venir a trabajar acá para asesorarle en sus canales de televisión. Vine, pero ya estando acá no fue posible concretar nada con él. Estando acá, fue que recibo información de contactos que tenía en la Fiscalía General de la República que el recién fiscal nombrado Douglas Meléndez, que respondía a la derecha oligárquica, estaba construyendo una serie de casos que no tenían ninguna fundamentación con el propósito de imputar delitos de corrupción, dentro del concepto de una estrategia que se ha dado en llamar el lawfare, la guerra penal. Algo parecido a lo que enfrentó el expresidente Lula en Brasil, que fue acusado injustamente de haber cometido actos de corrupción, de haberse apropiado de un apartamento de playa, por lo cual estuvo casi dos años en la cárcel. Pero finalmente, afortunadamente para él, el Tribunal Supremo de Justicia encontró que no existía ningún mérito para mantenerlo en la cárcel y, de hecho, desestimó todas las acusaciones. Y ahora, ahí lo vemos, que está participando en el proceso electoral porque las elecciones para presidente de la República son el próximo año y él se puede inscribir como candidato porque no tiene ningún proceso judicial en su contra. Pero bueno, a mí me llegó esa información. Y al llegarme esa información, entonces yo decidí que no podía regresar a El Salvador porque ya había un proceso de persecución penal con motivación política en mi contra por los procesos que yo promoví siendo presidente de la República contra sectores de la oligarquía salvadoreña, fundamentalmente en el caso Selenel, donde resultó imputado Guillermo Solván, que es o que era en ese momento no solo el presidente Selenel, sino que el tesorero de la arena y además de eso el suegro de dos miembros de la oligarquía salvadoreña, Roberto Critt Ávila y Juan Tenan Reich. Y además promoví, tú te recordarás, el proceso penal en contra del expresidente Francisco Flores por el desvío de los recursos de cooperación taiwanesa que estaban destinados a atender las necesidades de las familias afectadas por los terremotos del 2001, el 13 de enero y el 13 de febrero, pero que finalmente fueron a parar a las arcas de arena, del partido arena para financiar la campaña de Tony Saca y también, yo estoy seguro, aunque eso no lo demostró en su momento la fiscalía, que también fue a parar a las cuentas privadas de algunos miembros de la oligarquía salvadoreña. Déjeme entender algo. ¿No es que Mauricio Funes sale del país cuando ya se conoce de que llegan a su casa, sacan las cosas? ¿Usted estaba ya mucho tiempo antes? Claro, claro. Bueno, es que eso es importante aclararlo a la gente porque hay mucha gente que fácilmente compra la idea de que yo soy un prófugo de la justicia y que decido salir de El Salvador porque enfrento acusaciones penales. ¿No es así? Yo decidí salir de El Salvador ahí por marzo del 2016. En ese momento no existía ningún proceso penal en mi contra. Lo único que existía era una acusación de carácter civil en la Cámara Segunda de los Civiles por enriquecimiento ilícito. Y eso no implica imputaciones de carácter penal. No implica. La ley de enriquecimiento ilícito establece que cuando un funcionario a juicio de los magistrados de Cámara no logra demostrar el origen ilícito de su incremento patrimonial entonces puede ser objeto de un proceso judicial pero de naturaleza civil. O sea que yo no tenía en ese momento ningún problema de carácter penal y no existía tampoco ninguna acusación de carácter penal en mi contra. En el momento en que yo decido venir acá. Estando acá fue que me di cuenta por informes que tenía del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República que se estaba armando un caso en mi contra. Y bueno y se concretó. Llegaron a allanar mi casa. Yo estaba acá cuando llegaron a allanar mi casa y se llevaron todos mis bienes en forma ilegal. En ese momento el abogado que me representaba a mí en el juicio civil me dijo podemos poner una apelación ante la Fiscalía porque el procedimiento es ilegal. Porque no existe ninguna motivación, no existe ninguna justificación de carácter legal para decomisarle los bienes que le han decomisado. Pero yo le sugiero, me dijo, que lo dejemos así y que en caso exista un proceso de acusación penal eso usted lo utilice como un elemento a su favor para establecer que se ha violado el debido proceso. Pero entonces cuando yo vengo acá a Nicaragua no existía ninguna acusación en mi contra más que la investigación que estaba llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia concretamente la sección de probidad por supuesto enriquecimiento ilícito. La acusación penal vino después. Yo vine en marzo del 2016 y la acusación penal se dio allá por junio, julio del 2018 dos años después. Para entonces yo ya tenía el asilo que había tramitado porque en mi solicitud de asilo yo planteé que me consideraba un perseguido político del sistema de justicia penal salvadoreña. Esa es una nueva modalidad. Mucha gente decía ¿y cómo va a ser perseguido político el expresidente Funes si el gobierno es del FMLN, de Sánchez Serén? No, es que a mí no me estaba presidiendo el gobierno. A mí me estaba presidiendo el sistema de justicia penal controlado por la derecha oligárquica como sigue controlado en este momento. Y por eso fue entonces que solicité el asilo y me fue concedido. Hay gente que ha dicho... ¿En dónde que el FMLN fue el que le sugirió? Sí. Hay gente que ha dicho que el FMLN fue quien me consiguió el asilo. Eso no es cierto. Eso yo lo descarto. Eso no es cierto. Yo tuve una reunión con el presidente Daniel Ortega y con la vicepresidenta Rosario Murillo que en ese momento no era vicepresidenta y les plantee mi situación. Y entonces fue el presidente Daniel Ortega quien me dijo bueno, si estás viviendo acá podemos hacer varias cosas. Uno, darte la residencia. Dos, darte protección policial porque sos expresidente de la república y por lo tanto tenés derecho a protección policial. Además, si estás siendo perseguido por la derecha la derecha y sobre todo la ultraderecha en El Salvador me dijo claramente no anda amagando. Te puede pasar algo y esa va a ser responsabilidad de mi gobierno y por lo tanto yo tengo que garantizar tu seguridad y la de tu grupo familiar. Y podemos ver la posibilidad de un asilo político para que tengas protección de parte del Estado nicaragüense en la medida en que te consideras perseguido. Entonces yo fundamenté ante el Ministerio de Relaciones Exteriores las circunstancias que estaba enfrentando y en ese momento el presidente Daniel Ortega decidió concederme el asilo en la medida en que consideraba su equipo su equipo jurídico consideraba que yo llenaba los requisitos para ser sujeto de un de un respaldo institucional de parte del gobierno en Nicaragua es decir, ser sujeto de un asilo político. Yo recibo el asilo político siendo residente todavía no era ciudadano porque no había llenado los requisitos para ser ciudadano. La ciudadanía la tramité después. La ciudadanía la tramité después. Para ser ciudadano acá en Nicaragua se requiere dos años en el caso de los centroamericanos se requiere dos años de residencia permanente ininterrumpida y se requiere además no haber cometido ningún delito acá en Nicaragua y yo llenaba esos requisitos entonces tramité mi solicitud de ciudadanía y como los centroamericanos tenemos derecho y en el caso de los salvadoreños también a la doble nacionalidad entonces yo tramité mi ciudadanía sin necesidad de renunciar a la ciudadanía salvadoreña entonces ahí aclaro dos cosas de una vez primero no fue el FMLN quien me negoció el asilo político ese fue un ofrecimiento que me hizo el presidente Ortega sobre la base un análisis de los hechos que yo le comenté y segundo la ciudadanía fue una solicitud que hice en el tiempo que establece la ley por eso es que luego después de que a mí me dan la ciudadanía ya teniendo la residencia primero y el asilo político después hubo acá un grupo de abogados de la derecha nicaragüense que yo estoy seguro que estaban coordinados con Nayib Bukele porque ya Nayib Bukele había ganado la presidencia de la república que presentaron una iniciativa ante el tribunal constitucional para que me anularan tanto el asilo como la ciudadanía bajo el argumento que yo no llenaba los requisitos el tribunal constitucional o la sala de lo constitucional nicaragüense desestimó desestimó esa solicitud la rechazó porque dijo claramente que yo llenaba todos los requisitos para gozar de asilo político y para ser además ciudadano nicaragüense entonces por eso es que estoy acá por eso es que estoy acá va a regresar al país piensa regresar bueno mientras no se aclare mi situación judicial sería una locura regresar hay mucha gente que dice bueno es que hay mucha gente que dice allá en el salvador y yo leo en las redes sociales bueno mauricio si tú te consideras inocente porque no regresas al salvador y te vienes a defender en el sistema de justicia selectiva que hay en el salvador pensar que voy a poder defenderme cuando todos los pesos van a estar puestos en mi contra esa es una ingenuidad esa es una total ingenuidad los procesos judiciales que yo enfrento la fiscalía no ha podido demostrar ni uno tan solo de los delitos que me imputa y las acusaciones se mantienen sobre la base de qué sobre la base de declaraciones de testigos criteriados a los que o ha comprado o ha presionado pero que no aportan ninguna prueba yo hago una comparación en el caso SACA en el caso SACA que lo acusan de lavado de dinero y que desvió recursos de la partida de gastos reservados para favorecerse él y otros funcionarios hay registros bancarios hay transacciones bancarias que la fiscalía presentó donde se ve un movimiento bancario de fondos de casa presidencial que se movieron de la partida de gastos reservados a empresas offshore que se crearon en Panamá y ahí es donde entra Jorge Hernández y que ese dinero luego retornó a las empresas de Elías Antonio SACA pero en mi caso ¿qué hay? yo no tengo cuentas en el exterior yo no tengo depósitos en el exterior yo no soy propietario de bienes inmuebles yo no tengo empresas que pueda decir la fiscalía que esas empresas fueron recibieron recursos provenientes de casa presidencial en estos momentos yo vivo en mi salario como consultor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua no tengo cuentas en el exterior y eso lo demostró una auditoría financiera que ordenó la jueza octava de instrucción que es la que lleva el caso más voluminoso que es el caso saqueo público por el cual me están imputando un lavado de 351 millones de dólares pero ellos no han podido demostrar absolutamente nada pero sin embargo Francisco la acusación se mantiene y sin embargo la persecución se mantiene entonces la gente dice si usted se considera inocente ¿por qué no viene a defenderse? no voy a tener ninguna posibilidad de defender a él esta entrevista incluso que estamos teniendo en estos momentos que me permite a mí explicar cómo veo yo los casos y el el estado en que se encuentran los procesos no la podría tener si estuviera ya en El Salvador mira lo que está pasando con con el exalcalde de San Salvador por arena Ernesto Mason mira cómo le han violado el debido proceso a Ernesto Mason Ernesto Mason no es santo de mi devoción y no soy yo quien va a decir si es culpable o no de los cargos que le imputan pero la cámara de lo penal ordenó sacarlo de la cárcel y enviarlo a la casa porque le dio medidas sustitutivas casa por cárcel y sin embargo la dirección de centros penales que controló en una mesa no lo quiso enviar bajo el argumento peregrino de que no existían suficientes grilletes para controlar el que no se fugara esa es una ridícula mira lo que está pasando ahora con Catalino Miranda tampoco es santo de mi devoción pero él está en estos momentos detenido provisionalmente acusado de delitos que de acuerdo a la legislación penal no se castigan con cárcel sino que con sanciones administrativas la ley de transporte y tránsito terrestre claramente establece que los que la alteración de las tarifas del transporte de pasajeros se castiga con una sanción pecunaria es decir con una sanción económica y si reincide el empresario o la empresa se le suspenden los permisos de línea pero no establece que debe de estar en la cárcel y sin embargo el hombre está en la cárcel y no solo eso le confiscaron las unidades y claramente la constitución prohíbe la confiscación lo que garantiza la constitución es que si hay una suspensión del suministro o de la prestación de un servicio como el caso del transporte público de pasajeros el estado puede tomar bajo su responsabilidad la prestación del servicio pero eso no significa que pueda confiscar las unidades y que es lo que ha hecho el gobierno Bukele le ha confiscado los autobuses y los microbuses despidió a los motoristas y contrató motoristas propios por parte del viceministerio del transporte al principio eran militares entonces hay una clara violación al debido proceso el hombre está en la cárcel sin necesidad de estarlo porque hay un principio en derecho que cuando una 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 conducta que no es punible penalmente él no puede la persona que es imputada no puede ir a la cárcel o sea él tendría que estar enfrentando sanciones administrativas no estar en la cárcel sin embargo sin embargo Nayib Bukele ha pasado por encima de la ley y por encima de la constitución lo tiene en la cárcel y violó la constitución como digo no es una defensa de Catalino Miranda pero que te quiero decir con esto que en El Salvador no hay garantías de tener acceso a una justicia a una justicia que respete el debido proceso entonces ¿por qué voy a regresar yo a El Salvador? me van a meter en la cárcel mi problema no es estar en la cárcel mi problema es que no me voy a poder defender y hasta me pueden condenar sin prueba alguna y no voy a poder defenderme porque el sistema de justicia penal está controlado por la derecha oligárquica y ahora Nayib Bukele tiene incidencia en el sistema de justicia penal luego de la reforma que hizo de la ley de la carrera judicial que le permite controlar a jueces y magistrados de cámara que son los que están viendo los principales casos penales en el país Mauricio dicen y quizás lo pudimos observar en algún momento de que para las elecciones del 2009 en las que usted era el candidato y ganó la presidencia de El Salvador el FMLN es cuando más diputado ganó más alcaldía ganó y es que era la euforia de Mauricio Funes la que hizo de que todo esto se ganara pasó lo mismo con Nayib Bukele en diferentes circunstancias diferentes partidos por supuesto pero es la emoción del personaje lo que ha hecho que tengan tanto apoyo bueno cuando yo fui candidato yo no voy a negar el trabajo territorial que tenía el FMLN el FMLN venía aportando en las elecciones anteriores cerca de 800 mil votos en las elecciones del 2004 que ganó el expresidente Saka y que el candidato del FMLN era Chafik Handal Chafik Handal sacó cerca de 800 mil votos muy por abajo los votos que sacó el expresidente Saka que andaba por el orden de 1.300.000 o 1.400.000 pero ese era el techo del FMLN 800 mil votos cuando yo participo como candidato llegamos a obtener 1.400.000 votos que significa entonces que mi candidatura más el trabajo que yo hice con el movimiento ciudadano Amigos de Mauricio le sumó al FMLN a los 800.000 votos que era su base histórica su base electoral histórica le sumió por lo menos unos 500.000 votos más entonces eso hizo posible por supuesto que no solo ganáramos las elecciones presidenciales sino que la mayor cantidad de diputados que se ha ganado en la historia del país porque fue en las elecciones generales de 2009 en que el FMLN ganó la mayor cantidad de diputados que ha tenido en su historia 35 o 36 diputados aproximadamente y la mayor cantidad de alcaldes aunque perdió la alcaldía de San Salvador frente a Norman Quijano Violeta la perdió frente a Norman Quijano pero luego después en las elecciones de medio término del 2012 el FMLN mantuvo también una representación legislativa importante 32 diputados aproximadamente y luego vinieron las elecciones del 2014 que ganó Sanchez Seren y luego las elecciones del 2015 donde definitivamente el FMLN bajó más o menos a 1 28 diputados y luego vinieron las elecciones del 2018 donde sí hubo una caída estrepitosa a 22 diputados y ya no digamos las elecciones del 2021 donde sólo sacó 4 diputados entonces ¿por qué hago esta relación? porque definitivamente mi elección aumentó el capital político del FMLN y mi gobierno le ayudó al FMLN a tener mayor presencia territorial y que la población ponderada y considerara positivos los programas sociales que nosotros emprendimos 15 programas sociales aproximadamente nosotros desde que llegamos a la presidencia de la república veníamos como país de enfrentar una crisis internacional en el 2008 y creamos un sistema de protección social universal ¿por qué? porque la tasa de crecimiento de la economía había caído a cerca de había caído a un menos 5% el déficit fiscal andaba como por un 4% las remesas habían caído se habían cerrado varias empresas fundamentalmente la industria textil en el sector de maquila se habían perdido empleos y la situación económica no se veía no se veía la hueña entonces tuvimos que implementar un programa anticrisis que es el que debería en estos momentos estar implementando la situación de crisis internacional que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania en lugar de estar aprobando medidas paliativas pero bueno ese sistema de protección social universal que se basó fundamentalmente en el fortalecimiento de las finanzas públicas en la creación de programas sociales que permitieron bajar la pobreza y combatir la 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 bajar la pobreza fundamentalmente y combatir las desigualdades económicas y sociales eso le permitió al FMLN ganar las elecciones del 2014 ahora que pasa con Nayib el fenómeno es diferente Nayib lo que hace es aprovechar la crisis de los partidos políticos tradicionales y voy a emplear esta expresión y espero que no se me tome a mal algo así como el hartazgo que tenía la población hacia los partidos políticos tradicionales porque una buena parte de la población consideraba que los partidos no habían resuelto sus problemas y entonces Nayib se montó en esa antipolítica para venderse como un personaje que representaba una política alternativa una política diferente y que no iba a ser más de lo mismo sino que iba a ser cosas diferentes y tú recordarás que Nayib dijo que iba a acabar con el sistema de privilegios propio del modelo oligárquico que había creado ARENA en 20 años y que nosotros no lo habíamos podido desarticular sino que solo lo habíamos llegado a administrar y dijo que iba a favorecer a la población fortaleciendo los programas sociales que venían de mi gobierno y que iban a llevar a cabo transformaciones estructurales de la economía para lograr impulsar la actividad económica a traer más inversión extranjera etcétera etcétera nada de eso ha hecho en tres años nada de eso ha hecho ahora uno se pregunta bueno pero si nada ha hecho a eso si no ha hecho nada de eso ¿cómo es que ganó 56 diputados que en la historia de las elecciones legislativas eso nunca sería dado sencillamente porque invierte millonarias cantidades de dinero en propaganda y la gente se traga el cuento y le cree entonces nos vendieron la idea de que los diputados de nuevas ideas iban a ser diputados leales a Nayib para que Nayib pudiera llevar a cabo su programa de gobierno que no lo había podido impulsar en el año y medio que tenía como gobernante porque la oposición de derecha le hace arena y la oposición de la izquierda le hace el FMLN le se lo habían impedido pero ¿frente a qué estamos? estamos frente a una asamblea controlada totalmente por Nayib tiene 56 diputados y sin embargo ¿dónde está la reforma tributaria global progresiva que ofreció bajo el espíritu de que el que gana más tiene que pagar más impuestos? ¿dónde está? ¿dónde está la reforma previsional que dijo que iba a promover de tal manera que se aumentara la cobertura de las pensiones y que las pensiones de los trabajadores aumentaran? ¿dónde está eso? ¿dónde está el apoyo a los programas sociales y lo que ha hecho es de financiar programas sociales? la ciudad mujer le ha quitado 6 millones de dólares con lo cual ha afectado la cobertura de los servicios que prestan las diferentes sedes de ciudad mujer y la calidad de esos servicios al programa de adultos mayores que creamos nosotros a finales del 2009 le ha quitado 15 millones de dólares porque tiene trazado el pago de la pensión básica universal para 37 mil adultos mayores casi por 9 o 10 meses y el ministro de hacienda salió diciendo hace unos días de que esa no era prioridad para el gobierno porque resulta que los adultos mayores no son los beneficiarios directos de esa pensión porque la cobran los parientes mentiras 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 mira cuando nosotros creamos el programa de la pensión básica universal establecimos que el beneficiario porque hicimos un censo el beneficiario es aquel adulto mayor que no había trabajado en el sistema formal de la economía y por lo tanto no tenía una pensión ni del seguro social ni de las AFPs segundo no recibía remesas tercero no tenía apoyo de su grupo familiar y hoy viene este ministro a decir es que la pensión la cobran sus familiares no es cierto no es cierto uno de los criterios para entregar la pensión es que sea cobrada directamente por el adulto mayor que no tiene pensión del seguro de las AFPs que no recibe remesas ni que recibe ayuda familiar y no obstante vienen ellos y le deben casi 10 meses de pensión 15 millones de dólares pero se gastan 22 millones de dólares en pérdidas de la compra del bitcóin entonces ¿cómo te explica esos contrastes frente a tu pregunta el fenómeno no es igual el fenómeno de la elección del 2009 no es igual al fenómeno de la elección 10 años después del 2019 Mauricio ¿qué se hizo mal para que en el 2019 después de los dos gobiernos del FMLN haya caído tanto el FMLN? ¿qué fue lo malo? no comunicaron ¿qué fue lo malo del gobierno de Mauricio Funes que no logró hacer clic después con la población a pesar de que los programas sociales o sea con números con historia con todo es lo mejor que le ha pasado al país bueno mira yo no voy a dejar de asumir la cuota de responsabilidad que me corresponde pero tampoco voy a asumir una cuota de responsabilidad que no me corresponde ¿en qué sentido? cuando nosotros estuvimos en el gobierno me refiero al gobierno de Mauricio Funes yo no voy a dar explicaciones ni dar cuenta del gobierno de Sánchez Serén porque eso le corresponde al profesor Salvador Sánchez Serén yo voy a dar cuenta de lo que pasó del 2009 al 2014 el 2014 ¿quién fue elegido presidente de la república? Sánchez Serén ¿tú crees que si para la población mi gobierno hubiera sido un gobierno pésimo un gobierno que no había resuelto sus problemas un gobierno insensible ¿tú crees que la población hubiera votado por Sánchez Serén? no lo hubiera hecho no lo hubiera hecho lo hubieran castigado inmediatamente no hubiéramos pasado de estar más de cinco años en el gobierno a cuenta de que la población iba a votar por Sánchez Serén si nosotros habíamos hecho un mal gobierno nosotros redujimos la pobreza las desigualdades sociales llevamos a cabo una reforma de salud que permitió invertir la mayor cantidad de los recursos del Ministerio de Salud en el primer nivel que es el nivel preventivo está establecido está establecido científicamente que invertir en prevención es más barato que invertir en curación además cuando se invierte en curación se invierte en hospitales y a quienes se favorece a las grandes droguerías y laboratorios de medicinas que son los que se enriquecen con la venta de medicamentos nos llevamos a cabo una reforma en salud exitosa impulsamos 15 programas sociales exitosos creamos en mi gobierno seis sedes de Ciudad Mujer ese programa Ciudad Mujer el mismo Nayib Bukele lo reconoció en una entrevista yo lo he visto en las redes sociales que lo estaba entrevistando Neto López de Diálogo 21 donde Nayib Bukele siendo candidato a la alcaldía de San Salvador habla de Ciudad Mujer como un proyecto exitoso que ha sido reconocido internacionalmente y efectivamente fue reconocido internacionalmente tuvimos el programa de entrega de útiles uniformes escolares y zapatos a un millón doscientos mil estudiantes que eso también dignificó al estudiante y dinamizó la actividad de la pequeña y mediana empresa que se dedicaba justamente a la producción del calzado y a la producción y confección de uniformes pero que habían sido desplazados años atrás llevamos a cabo el programa de agricultura familiar fortalecimos el programa también de entrega de paquetes agrícolas entregamos el vaso de leche entregamos la merienda escolar con lo cual no solo favorecíamos a los estudiantes sino que también a quienes producían los granos básicos y los alimentos para la merienda escolar o a los ganaderos de leche que producían el vaso de leche que entregábamos a los estudiantes no le comprábamos la leche a los importadores no comprábamos leche en polvo es decir la gente sintió que efectivamente los programas sociales le favorecieron por eso es que Sánchez Serén ganó si no no hubiera ganado por eso es que Sánchez Serén ganó por eso es que la bancada del FMLN en las elecciones de medio término del 2012 mantuvo más o menos el mismo número de diputados habrá perdido dos o tres cuando fue la caída estrepitosa de la banca del FMLN en el gobierno de Sánchez Serén hay que decirlo yo le entregué la presidencia a Sánchez Serén Sánchez Serén le entregó la presidencia a Anaí Buguele el candidato el candidato del FMLN ganó sacó 350 mil votos Francisco 350 mil votos Sánchez Serén sacó más votos de los que saqué yo en el 2009 Sánchez Serén sacó cerca de un millón 450 mil votos sin embargo cuando Sánchez Serén le entrega el mandato a Anaí Buguele el FMLN cae a ser tercera fuerza política 300 mil votos te puedes imaginar lo que perdió en términos de capital político después de haber sacado un millón casi un millón 400 mil votos en el 2009 conmigo un millón más de un millón 400 mil votos en el 2014 con Sánchez Serén en el 2019 no llega ni a 350 mil votos entonces es responsabilidad mía es responsabilidad mía o es responsabilidad del FMLN eso es lo que habría que analizarse bueno es porque va a ser responsabilidad mía yo creo que el FMLN tiene que asumir su cota de responsabilidad ¿y el gobierno sí comunicó? claro nosotros trabajamos bueno te cuento una cosa te cuento una cosa ¿te acordás aquella aquella experiencia que hubo el 18 de marzo cuando a mí los medios de derecha me quisieron acusar de que yo venía piloteando un Ferrari que se fue a estrellar en en la plaza Maferrer ni siquiera estaba en el país cuando ocurrió ese accidente ¿por qué razón? porque me encontraba en Panamá ¿qué estaba haciendo en Panamá? estaba grabando spots para apoyar la campaña de Sanchez Herén ¿y cuál era el contenido de esos spots? dar a conocer los éxitos que mi gobierno había tenido a nivel social y ahí hubo una campaña que por cierto el Tribunal Supremo Electoral la sacó del aire yo no estuve de acuerdo en esa decisión pero la sacó del aire porque yo salía diciendo cinco más cinco más entonces decían ah el presidente está haciendo proselitismo claro ¿qué es lo que quería decir yo? necesitamos cinco años más para completar el proceso de cambios que ofrecimos a la población o sea yo hice propaganda yo hice propaganda a favor de Sanchez Herén ¿cómo lo hizo? Saca ¿cómo lo hizo? Saca cuando fueron las elecciones de medio término Saca yo me acuerdo que decía denme más diputados para poder gobernar y no es lo mismo que hizo también Nayib Bukele pues que Nayib Bukele dijo quítenme los obstáculos quítenme las piedras del camino denme más diputados para que yo pueda gobernar eso lo hizo Nayib Bukele yo ¿qué fue lo que hice? publicitar los programas sociales comunicarle a la población de que los programas sociales estaban empoderando a la población ahora el trabajo de organización y el trabajo territorial no me correspondía a mí como presidente de la república le correspondía al FMLN el FMLN tiene que tomar su cuota de responsabilidad en eso pero es que yo no estoy de acuerdo con que la nueva comisión política integrada sobre todo por jóvenes ramiristas vengan y digan es que en los gobiernos que tuvimos nos desentendimos de la población no señores se desentendieron ustedes no me desentendí yo y donde dejan los programas sociales que llevamos a cabo en que estaban inspirados los programas sociales en las necesidades de la población ¿cómo me voy a desentender yo de los programas sociales se llevaba a cabo programas donde atendía las necesidades de los estudiantes pobres? ¿cómo me voy a desentender de los programas sociales si tuvimos el programa de apoyo temporal al ingreso en el que apoyamos a emprendedoras a mujeres emprendedoras provenientes de hogares pobres? ¿cómo nos vamos a ver desentendido de las necesidades de la población cuando llevamos a cabo otro tipo de programas como Ciudad Mujer? entonces yo no puedo aceptar esa crítica de decir que nos desentendimos de la población probablemente en todo caso se desentendió el FMLN como estructura partidaria porque el FMLN en mi gobierno no fue partido de gobierno fue partido en el gobierno que tenía una alianza con mi gobierno ahora lo que el FMLN tiene que hacer un análisis y la dirigencia actual es decir bueno preguntémonos por qué por qué la comisión política anterior que el secretario general era Medardo González ganó las elecciones del 2009 conmigo como presidente de la república ganó las elecciones del 2009 llevando la bancada más numerosa y la mayor cantidad de alcaldes en el 2009 ganó las elecciones del 2012 con una mayor bancada superior a la de ARENA y los demás partidos políticos ganó las elecciones del 2014 con Sánchez Serén pero luego después comienza a decaer y termina perdiendo con el 2019 y quién era quién era secretario general en el 2019 Oscar Ortiz la nueva comisión política entonces señores del FMLN háganse cargo de sus errores y asuman su responsabilidad es bajo esta dirección que el FMLN sólo logra meter cuatro diputados cuatro diputados ni siquiera en la elección en la primera elección donde participan a nivel legislativo y municipal que fue en 1994 después de los acuerdos de paz ahí creo que ganaron como 18 diputados y luego fue creciendo el número en las siguientes elecciones cuatro diputados ¿de quién es responsabilidad? Milla si yo ya no estaba como presidente de la república a lo que pasa que Mauricio Funes fue acusado de corrupción y entonces eso repercutió en la población la gente la gente no vota porque un expresidente haya sido acusado de corrupción la gente vota si los políticos y los candidatos representan o no representan sus aspiraciones y resuelven o no resuelven sus problemas esta bancada del FMLN de 22 diputados que terminó en el 2021 no respondió a las aspiraciones de la gente comenzando con lo que hicieron que después de darse cuenta de que Nayib Bukele irrumpió con la fuerza armada en la asamblea legislativa y con lo cual alteró el ordenamiento constitucional y cometió el delito de sedición porque no promovieron un antejuicio si entre el FMLN y ARENA tenían más de 60 votos lo suficientes como para promover un antejuicio que lo juzgara y que podía llevar a la separación del cargo no lo quisieron hacer ¿por qué? habría que preguntarse mira los resultados cuatro diputados tienen ahora ¿usted qué relación tuvo con Nayib Bukele mientras estuvo en el país? ninguna ninguna parte de protocolos de salud cuando yo era presidente yo ni conocía a Nayib Bukele ni sabía que él era el alcalde de Nuevo Cujatlán no tuve ninguna relación la empresa de su familia Overmet ganó contratos casi al final de mi gobierno con la corporación salvadoreña de turismo y con el ministerio de turismo que dirigía Napoleón Duarte pero no lo ganó con casa presidencial nosotros nunca hicimos ningún contrato con Overmet que era la empresa de los Bukele en ese momento el papá de Nayib Bukele don Armando Bukele que era el presidente de Sinquimia pero bajo la figura comercial de Laboratorios Chile quiso utilizar a su sobrino que fue el primer director del seguro social que yo nombré se me ha ido el nombre ahora está como asesor en el seguro social Catán 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 que si te acordás fue diputado por cambio democrático fue polémica su elección en el seguro bueno mira él fue diputado por cambio democrático y cambio democrático en una alianza con el FMLN lo llevó como candidato a la alcaldía de Sonsonate para las elecciones del 2009 no ganó no ganó pero como yo tenía una alianza con cambio democrático entonces lo nombré director del seguro social año y medio duro ¿por qué? porque me di cuenta que estaba haciendo negocios para favorecer a los laboratorios de los Bukele porque era el sobrino de don Armando primo de Nayib estaba haciendo negocios para favorecer a los Bukele así es como han hecho ellos negocios ellos Bukele llegó y su familia llegó a la política para hacer negocios con el Estado ahora yo no los conocí Yo a Nayib no conocí Yo a Nayib lo vine a conocer cuando ya había salido de la presidencia de la república en en el en el funeral si te recordás en el funeral de Humberto Centeno que murió de un cáncer que le detectaron en el ojo y entonces en el funeral de Humberto Centeno en octubre del 2014 ahí fue que lo conocí ahí fue que él me saludó ahí fue que él me saludó y me dijo que quería platicar conmigo y yo le dije con todo gusto ¿y qué es lo que quería es platicar? le dije mire presidente lo que pasa que no sé si usted se ha dado cuenta que yo tengo algunos problemas con la dirigencia del FMLN si me ha dado cuenta y por cierto te voy a decir no los está sabiendo administrar porque yo tuve mis diferencias no problemas mis diferencias con la dirigencia del FMLN con la comisión política pero yo lo que hice fue administrar esos problemas y tú no lo estás sabiendo administrar y eso que sos candidato no ha ganado todavía la alcaldía de San Salvador entonces me gustaría reunirme con usted y nos reunimos un par de veces por cierto en una quinta que tenía Tony Saca que ahora se la han confiscado por el proceso que está enfrentando ahí este abajito de los planes de Rendero ahí nos reunimos ese fue el escenario y ahí estaba Karim desde entonces ya yo veía que Karim era un hombre muy influyente en las decisiones de 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 Nayib Bukele luego después nos reunimos en en la casa de 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 Jorge de Jorge Hernández porque era muy amigo de Jorge Hernández él era muy amigo de Jorge Hernández entonces nos reunimos ahí dos o tres veces pero fueron reuniones donde los cuales me preguntaba cuestiones como cómo hacía yo para resolver estas diferencias cómo era mi relación con la comisión política hasta ahí no más y de ahí yo no tuve mayor relación con él ganó las elecciones en el 2015 en ese momento yo equivocadamente pensé que podía perfilarse como un buen líder pero luego cuando comencé a ver su comportamiento yo mismo hablé con algunos dirigentes del FMLN estando ya acá en Nicaragua y les dije no olvide ustedes no pueden llevar a Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la república después de las barbaridades que ha dicho bueno de ahí vino el proceso de expulsión de Nayib se postuló como candidato participó por gana ganó las elecciones y desde entonces yo no he tenido ninguna relación con él sino que al contrario yo me he convertido en uno de sus más acérrimos críticos con esto termino Mauricio ¿cuál será el punto o el talón de aquí el punto de quiebra del gobierno de Nayib Bukele hasta el momento o lo que menos menos le ha resultado bueno yo creo que tiene varios puntos de quiebre Francisco primero en el gobierno de Nayib Bukele ha habido un retroceso institucional sin precedentes hay un retroceso institucional sin precedentes es el gobierno donde la institucionalidad democrática que se creó luego de la firma de los acuerdos de paz ha retrocedido mucho más que en cualquier gobierno ni siquiera en los gobiernos de derecha de arena ni siquiera en los gobiernos de derecha de arena la institucionalidad democrática el estado de derecho ha retrocedido tanto como Nayib Bukele ahí hay un punto de quiebre muy importante ahora en que se expresa en que Nayib tiene el control de la asamblea el control de la corte suprema justicia pero a la población eso le importa eso hace que cambie su opinión sobre si es bueno o es mal no ese es el problema que la población no lo percibe pero al final se expresa en la realidad que vivimos yo te pongo un caso él tiene el control de la asamblea legislativa y al tener el control de la asamblea legislativa cualquier iniciativa de ley que presente la asamblea legislativa se la aprueba sin ningún problema mira hoy las medidas que aprobó la asamblea legislativa para enfrentar la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania puros paliativos medidas demagógicas que no van a resolver el problema la mejor muestra es que anunció una reducción del FEFE y del COTRANS y en unos días aumentó el aumento en los precios del combustible se comió esa reducción entonces que tuvo que hacer anunciar una eliminación parcial no total parcial del IVA por dos semanas del 23 de marzo al 5 al 5 de abril esa medida no va no va a hacer bajar los precios de los combustibles ahí salen ahí exhibiendo de que en toda Centroamérica El Salvador es el país donde el combustible es el más bajo claro porque es el que paga menos impuestos donde está el precio más alto en Costa Rica y Panamá porque son los dos países que pagan más impuestos pero es por esa razón no porque las medidas que él las haya disfrazado de medidas antiinflacionarias tengan un efecto ¿qué va a pasar después del 5 de abril cuando la eliminación parcial del IVA ya no funcione y se vuelva a cobrar el IVA ¿qué va a pasar? el precio va a subir nuevamente si esta crisis no se va a resolver en estos días el precio del barril del petróleo va a ir subiendo 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 ¿qué tendría que hacer Nayib entonces? medidas de fondo una reforma progresiva integral el bloque resistencia y rebeldía popular ha hecho una propuesta que a mí me parece genial ha dicho que para compensar la reducción en las finanzas públicas que implicará la eliminación del FEFE del COTRANS y del IVA en los combustibles entonces ellos han dicho hay que grabar con un impuesto el 5% los activos de los 160 millonarios más ricos del país ¿y a cuánto ascienden esos activos? a 21 mil millones de dólares si se les aplica un impuesto el 5% a los 21 mil millones de dólares que son los activos de los 160 millonarios más ricos del Salvador estás hablando que a las arcas del Estado pueden entrar entre 420 y 450 millones de dólares adicionales ¿por qué no hace eso Nayib? y no dijo que iba a tocar a los a la oligarquía pues y no dijo hace hace un poco más de un año cuando estuvo en la conmemoración de su segundo año de gobierno que él no tenía detrás de él ni a la comandancia del FMLN ni tampoco a la oligarquía ¿por qué no toca a la oligarquía? ¿por qué no pone ese impuesto? tiene 60 voluntades yo quise impulsar una reforma fiscal progresiva pero no lo pude hacer porque solo teníamos 35 diputados y para aprobarla se necesitaban 43 diputados ¿por qué no lo hace? entonces además del punto de quiebre que implica el retroceso a la institucionalidad democrática del país estamos también frente al incumplimiento de promesas que hizo y una de las promesas que hizo y que no la ha cumplido y que le pueden pasar a factura a los salvadoreños en caso que él decida reelegirse que lo más probable es que lo haga es el hecho de que no ha eliminado como dijo el sistema de privilegios que construyó la oligarquía salvadoreña durante los 20 años de gobierno de arena no los ha eliminado y él mantiene una alianza con esa oligarquía en detrimento de las condiciones de vida de la población bueno Mauricio el tiempo nos ha consumido quiero agradecerle la oportunidad del espacio de que pueda hablar con medios salvadoreños podamos tener esa comunicación con la población siempre lo he pensado las opiniones de expresidentes son fundamentales porque han sido protagonistas en determinados momentos y todos los problemas creo que son repetitivos en los gobiernos quizá las circunstancias sean diferentes y las acciones que toma cada gobernante son diferentes pero dependemos como población de las acciones de ustedes Mauricio Funes muchas gracias por este espacio para 106.9 FM Radio no a ti muchas gracias por esta oportunidad yo al contrario me siento privilegiado que una radio con el prestigio que tiene la 106.9 y un programa como el que tú dirigís con la audiencia que tiene decida entrevistarme así que más bien soy yo el que estoy agradecido por esta oportunidad de dirigirme a los amigos y amigas que sintonizan este programa y espero haber aclarado las dudas y las interrogantes que tú me planteaste si estoy en la más entera disposición para que en el futuro podamos tener otra entrevista así que muchas gracias muchas gracias a usted y así estamos rompiendo el cerco mediático también que hoy en El Salvador cada día es más cerco en cada momento muchas gracias continúen en 106.9 FM Radio Adelante Sur Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.